Gracias a Dios, yo tenía mis brazos y me empecé a cartar canciones de cuna, y la sensación fue, nunca en mi vida. Hasta ese entonces yo había sentido y experimentado, qué significa el que Dios te permita salvar una vida, inocente, que no se puede defender. Ahí me quedó claro, Dios mío, yo quiero dedicarme todos los días de mi vida a salvar vidas, y quiero como soldado unirme a este ejército de personas que defienden la vida en todo el mundo. Y ahí empezó esta nueva misión que nacía en ese momento, que nació en ese momento con Eduardito, Nito Cayo, que después de que lo bautizaron, tres meses después murió. Y yo estaba muy triste, porque yo le estaba abriendo una cuenta de banco para que cuando él creciera, pues ahí tuviera para sus estudios, para su educación. Y un sacerdote me dice, pero ¿por qué estás triste? ¿Cómo? ¿Por qué estoy triste? ¿Eduardito murió? A ver, a ver, a ver, ¿cuál era el plan? Pues abrió una cuenta de banco, ¿para qué? Pues para cuando creciera tuviera un fondo para pagar su educación, ¿para qué? Pues para que pagando su educación en una escuela católica y fuera un buen católico, ¿para qué? Pues para que se santificara y después fuera un santo y se fuera al cielo. Ok, muy bien. ¿Y dónde crees que está un bebé que nace y que lo bautiza y muere un mes o dos meses después? En el cielo. Pues ya está. San Eduardito, ruega por nosotros. Dios tiene otros caminos y a veces nos sorprende, o casi siempre. La vida es perfecta, aunque a veces no lo parezca. Dios nos equivoca. Lo que pasa es que uno juzga de aquí a aquí. Y claro, si uno solamente es un juicio en nuestra corta vida de 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, con la eternidad pues nos perdemos fácilmente. Haciendo un juicio humano, pues claro, entonces Dios es injusto y Dios es... No podemos medir a Dios con nuestras limitaciones con un tiempo muy cortito. Finalmente la película la terminamos y estoy en Miami. Invito a mi amigo Raymond Castellón a ver la película, vela. Y unos meses después Raymond me llama y me dice, hermano, tu película me impactó, tu personaje me impactó y te llamo porque tenemos un amigo común que yo sé que no ves desde hace tiempo, pero su novia, que también es de México, está embarazada y mañana a las 7 de la mañana tienen cita para abortar y no le hacen caso a nadie. Esto ya está listo para que así sea. Y me acordé de tu personaje en la película de vela. Le puedes marcar tú. Ya no hay nada que perder, por favor, llámale. Aquí son la una de la mañana en Miami y esto va a suceder en unas horas. Después, pues me armé de valor, le marqué a este amigo que no hablaba con él en 6 años. Le dije, mi hermano, me llamó Raymond, sé por lo que estás pasando. Al final del día tú vas a hacer lo que se te pegue a la gana, pero escúchame un segundo. Y ahí la madre Teresa de Catuta me inspiró a decir lo siguiente, si tú no quieres a tu bebé, dámelo a mí, yo te lo adopto. Y él se quedó sin habla como por 10 segundos, que fue una eternidad. Y yo por dentro, ay, 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 ya soy papá. Canceló la cita, viajo a Miami, los invito a una presentación de vela a él y a la novia, a los papás. Meses después, nace la bebé y le ponen vela, una niña hermosa. No soy el papá, porque cambiaron su manera de pensar, se quedaron con el bebé, pero soy el padrino. Y mi hija la vela ya tiene 16 años. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me han hecho muchas entrevistas últimamente, y la última o la penúltima, o ya no sé cuántas, en la última semana, una periodista me dice, pero Eduardo, tú eres muy radical por defender la vida. Es que eres muy radical, no, no. Radical tú, que crees que está bien matar a un bebé hasta el noveno mes del embarazo. Eso, eso es ser radical. Ahora resulta que los que defendemos la vida, si vas a misa, si eres católico, vas a misa, rezas y defiendes la vida, eres muy radical. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Por eso es muy importante, no solamente ir a votar no por la 4, sino lo que hubieran dicho. Saca tu teléfono y llévate mínimo a 10, a 20, a 30, a los que puedas. Todos somos influencers, bien dicho, por lo menos en una persona. Dos, tres, cuatro, cinco redes sociales, no sé cuántos de aquí tengan Twitter, o X, como le llaman ahora, me gustaba más Twitter el nombre. Abran esas cuentas. Demos la batalla cultural. Aunque tengas tres seguidores, cinco seguidores, no importa. Hay que estar dando la batalla cultural, porque si no, después no nos podemos quejar. Cuando el agua ya está hasta acá arriba, ¿dónde estabas tú cuando te pidieron ayuda? El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada, y cuando la gente buena se queda callada ya no es gente buena porque es parte del problema, la indiferencia. Hay que luchar todos los días con tu propia vida, porque si yo no lucho por tu libertad, estoy condenado a perder la mía. Hoy vienen por ti, mañana vienen por mí. Porque la cultura de la muerte no para, no para. Primero seis semanas, luego doce semanas, veinticuatro semanas, nueve meses, y cuando nazca también, y la eutanasia, y por ahí. Todo lo quieren resolver, como bien dijiste, con la muerte. Y mañana va a ser el que no piensa como tú, al que hay que matar. Como ya ha pasado en la historia. Por eso es muy importante, sí, rezar, pero hay que poner ese amor en acción. Y hay que dar la batalla, hay que dar la batalla. Un día vine a misa, estaba muy deprimido porque las cosas no se habían dado como yo quería, como yo esperaba. El padre ya se iba y se regresó a contar esa historia. Seguramente la ha contado más de una vez, pero esa vez era para mí seguro. Es una historia muy famosa, pero que ayuda mucho a entender lo siguiente. Dios no nos va a pedir cuentas de nuestras victorias. Nos va a pedir cuentas de nuestras batallas, de nuestras cicatrices. Decía Santa Teresa de Calcuta, no somos llamados a ser personas de éxito. Somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ser santos. Somos llamados a ser santos. A través de una vida sacramental, vamos a misa. Los domingos, bueno, si puedes, todos los días, ¿por qué no? No hay nada más grande que le puedas regalar a tu alma que la Sagrada Eucaristía. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Si pueden, ¿por qué no? Misa diaria, rosario diario, meditación, contemplación, ayuno, penitencia. Leamos la Biblia, palabra viva de Dios. No puedes amar lo que no conoces. Catecismo no es para niños que van a hacer su primera comunión. El catecismo tiene que ser para todos, todos los días. Entonces, llego medio deprimido y el padre dice, les voy a contar una historia. Palabras más, palabras menos. Igual voy a inventar un poquito, pero la historia iba así más o menos. Que había una región muy pobre en China, estaban en plena guerra. Y había mucha pobreza, la gente estaba muriéndose de hambre. Y afuera de la aldea había un matrimonio, un señor ya bastante mayor. Que eran un hijo joven, muriéndose de hambre. Y en ese entonces, como estaban en guerra, cuando mataban a un soldado, el caballo salía desbocado. Y si llegaba a tu casa, el caballo era tuyo. Pues llegó un caballo a la casa de este matrimonio, que tenía este hijo joven. Y todos en la aldea dijeron, qué buena suerte. Y él contestó, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Al día siguiente que iba a vender al caballo para darle de comer a su familia, el caballo se escapa. Y todos en la aldea, uy, qué mala suerte. Y el viejo sabio, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Al día siguiente regresó el caballo con 300 caballos a la casa de esta familia. Y todos en la aldea, qué buena suerte. Y el viejo sabio, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? El viejo joven, emocionado, se monta en uno de los caballos, el caballo lo tumba y se rompe la pierna. Uy, qué mala suerte todos en la aldea, ¿no? Mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Como estaban en tiempos de guerra, llegaron los generales a reclutar a los jóvenes para mandarlos al primer frente, donde todos morían. Y se llevaron a todos los jóvenes de la aldea, menos al joven que tenía la pierna rota. Y todos los papás, diciéndole al viejo, qué buena suerte. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe, Dios lo sabe, Él no se equivoca, Él no se equivoca. Entonces yo no sé si alguno de los que están aquí, está en la etapa donde el caballo llegó, o el caballo se fue, o los 300 caballos llegaron, o se rompió la pierna, el hijo. La vida no termina, sigue. Sigue, sigue. Y tenemos que seguir caminando de la mano de María y de la mano de Dios, porque ellos no se equivocan, ellos saben todo. Estamos aquí simplemente por un tiempecito. Nos estamos jugando la eternidad. Esto es algo muy serio, nos estamos jugando la eternidad. Uno nace y uno muere. Lo que importa, las acciones que hicimos en medio, no te llevas nada, nada. Y repito, yo no creo que Dios nos va a preguntar, Eduardo, ¿cuántas películas hiciste? O allá, ¿cuántos restaurantes o empresas? ¿Cuánto me amaste? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿A cuántos amaste? ¿A cuántos serviste? Y ahí, a rendir cuentas. Repito, el hombre da la batalla, solamente Dios da la victoria. Y concluyo. Como no puedo hablar de política, no les voy a decir que voten por mi amigo. Esto es 5 de noviembre, por eso. Vaya viento. Lo que sí les pido es que votemos por la vida y no por la muerte. Estamos en una guerra entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y ahí está pasando todo. Votemos por la vida. La 4 es muerte. No por la muerte, sí por la vida. Dios los bendiga y que viva la vida. Gracias, Pablo. Gracias. Es un honor para mí, representando a la ciudad de Miami, entregale a Eduardo una proclama. La City de Miami proclamación, en behalf de Mayor Francis Suarez, do hereby recognize your exceptional contribution to film, human rights, and global advocacy. The City of Miami, the City of Miami, applauded you today. And we thank you so much for your hard work today, October 26, 2020. Aplausos. 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 Hola. Bueno, antes de irnos, ya queremos contar un poquito. ¡Gracias!